pero qué pasa mi gente hermosa de youtube cómo están aquí venimos de nuevo con otro vídeo recuerda que en el vídeo anterior les dije que si el vídeo llegaba a 25 likes entre una semana les iba a traer nuevos códigos y el vídeo ajustó 35 likes así que les vamos a estar dando dos nuevos códigos y si este vídeo llega a 50 likes en otra semana les vuelvo a traer dos nuevos códigos para free fire así que echamos si quieres seguir ganando códigos comparte y deja tu like y para que el vídeo llegue a los 50 like super este vídeo que yo pedí 25 like y el vídeo tiene 35 laica así que supera lo y es lo que llega a los 50 laica para que poder para que puedan tener nuevos códigos comparte y deja tu like y espero que les guste el vídeo los vemos hasta la próxima semana no quiero perder lo que queda seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor no quiero perder lo que queda y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y a través de la gran oscuridad 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 a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y más y más allá a través de la gran oscuridad y más y más allá a través de la gran oscuridad